Hola, soy Sergio Quintel Avello, soy instructor del Art Surf Camp y soy de Carvalho. Llevo dando clases unos 7 años y empecé en mi adolescencia, viendo a mi hermano surfear. Un día me picó la curiosidad y quería probar y nada, me enganchó desde el primer día. El surf me transmite la libertad, libertad en absolutamente todo, libertad de pensamiento y de actuación y de tu propio carácter y personalidad. Lo que intento siempre en mis clases y con mis alumnos es transmitir precisamente esa libertad, esa libertad de actuación y de pensamiento en la vida, de que no todo está establecido y que siempre podemos crear nuestra propia realidad en esta vida y esto me da el surf.